Que se hicieron la luna, las estrellas arrasquimos el viento ese que desentierra rumores en las hojas se los han llevado los poetas, con todo y cierros a otra parte me hundo en tus manos y pregunto ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? Que se hicieron la luna, las estrellas arrasquimos el viento ese que desentierra rumores en las hojas se los han llevado los poetas, con todo y cierros a otra parte me hundo en tus manos y pregunto ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera? ¿Por qué la tierra huele a mujer en primavera?